Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre, y desde ahora lo conocen. Y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo las digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan nos invita a reflexionar en este pasaje, en el que Él nos dice que el Padre está en Él, y Él está en el Padre. Hay una comunión, una cercanía, una intimidad tan profunda, que el Hijo hace lo que el Padre hace. El Hijo dice lo que el Padre dice. Es esa comunión de amor, de ternura. Algo que nos sorprende, algo maravilloso. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. ¡Qué hermoso! Después Jesús va a decir también a nosotros, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Miren, o sea, la comunión con Cristo, con Jesús, igualmente tiene que ser de honda, de profunda. Y ahí entendemos entonces todo lo que viene después, cuando dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús habla tanto del Padre, emocionado, es su pasión, es la razón de su vida. Por eso que Felipe, llega un rato en que dice, Señor, o que sí, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. O sea, querían ver al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, pues el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús transparenta, revela, el rostro del Padre. El rostro profundo, desconocido, inaccesible para nosotros, Jesús lo hace cercano, para que lo veamos, lo palpemos. Por eso, hermanos, nosotros a la luz de esta palabra tenemos que analizar, que ver, quizás tantas ideas equivocadas que tenemos de Dios. Tantas ideas distorsionadas de Dios. Que nada tienen que ver con el Dios vivo, el Dios verdadero, que Jesús nos revela. Y aquí la gran lección es, queremos saber cómo es Dios, ¿quién es Dios? Hay que preguntar a Jesús. Por eso hablamos del Dios de Jesús, el Padre de Jesús, que es diferente al Dios que yo podría imaginarme, inventarme, al Dios que se han inventado tantas personas, ¿verdad? Para atormentar. Un Dios castigador, un Dios dejano, un Dios insensible, ese Dios no existe. O si existe, existe en la mente, en la imaginación de las personas. Quien me ve a mí, ve al Padre. Qué hermoso. Ahí tenemos que trabajar mucho todavía nosotros. Y la última frase, por párrafo mejor dicho, que también es una invitación a nosotros. El que cree en mí, hará obras igual que yo, incluso mayores. Creer. Y aquí entonces viene algo que les quería comentar, cuando dice, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. ¿Y la haré para qué? Para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y vuelve a decir, yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. La oración. Pedir. Pero en el nombre de Jesús. No en nombre nuestro. O en nombre de las demás personas. Es en nombre de Jesús. Que tenemos que orar. Que tenemos que pedir. Miren, por eso, si ponemos atención en la liturgia, siempre nuestras oraciones terminan por Jesucristo tu Hijo. Por Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive reina en unidad del Espíritu Santo. Decimos siempre es oración. O sea, todas las oraciones que hacemos en la iglesia siempre son en nombre de Jesús. En nombre de Él. Por eso insisto, pues, en que hay que estar atentos a las oraciones que hacemos. Y siempre concluimos, ¿no es cierto? Todo esto te pedimos en nombre de quién? De Jesús. Hay que pedir en nombre de Jesús. Queridos hermanos, hoy es un día muy especial. Es el inicio del mes de María. Un mes dedicado a honrar, a venerar, a ensalzar, a alabar todas las maravillas que Dios ha hecho en esta mujer extraordinaria. En esta madre, como dice una canción preciosa que no se cansa de esperar. Una madre que siempre nos acoge, que nos sonríe. Una madre que nos anima. Una madre que nos acompaña. Esa madre que abre siempre su corazón a sus hijos. Especialmente a los más ingratos, a los que a lo mejor nos hemos alejado, a los que no le tomamos en cuenta o acudimos a ello solamente en momentos de peligro, de angustia y nada más. pero esa es la madre. Así es que un mes precioso. Quisiera pues invitarles a que le demos un espacio a María en este, no solamente en el mes de mayo, ojalá todos los días de la vida, pero por algo hay que comenzar, ¿verdad? Entonces, un mes dedicado a ella. De hecho, ya las canciones comienzan a escucharse, las poesías, todas las bondades que Dios ha hecho en ella. Hay que estar enamorados de María porque María no lleva a Jesús. María es la que siempre en segundos de ser plano, en la sombra, en silencio, ahí está María. Pero siempre con un corazón grande, generoso, repito, para acogernos, para acompañarnos. Es hermoso el mes de María. También hoy celebramos la fiesta de San José Obrero, también el Día del Trabajo. Igualmente, también es, yo creo, un día especial para pedir al Señor que nos ayuda a encontrar trabajo, fuentes de vida, de subsistencia, fuentes donde podamos, o a través de los cuales podamos obtener lo necesario para vivir con dignidad. Por eso, quiero también pedir al Señor por todas las personas, por todos los trabajadores, que espero que seamos todos, ¿verdad? Trabajaría del Trabajo y que mejor hacerlo con la intercesión de San José, que también él que acompañó a Jesús, que estuvo presente, también nos ilumine, nos ayude a no desfallecer en este momento difícil por el que atravesamos. En conclusión, hermanos, Jesús, queremos ver al Padre, Jesús es el camino. ¡Gracias!